La roca es puro de este no es esta cosa Pártale Aunque le agarres de otro lado Pero púrtale ¿No te gusta qué? ¿Los chiles? Ya sé que nadie va a querer chiles Este no, esto sí El verde y el rojo, estos dos no Saben como feito Como a tamarindo, o sea, todos los dulces No vayas a mochar al niño ¿No te salió niño, Rafael? ¿No te salió niño? Ojo, ahí le salió yo Nada más sí, ¿qué? ¿Qué? Que le salió un niño Ah, sí, sí, me salió Ah, no, a Gael le salió doble Creo que sí, a Gael le salió Ah, el otro año No, pero a tu papá nada más le salió un niño, ¿qué eres tú? Ah, no, pues sí Y yo se trata de ocupar con Pero la... ¿Está mal? Está mal, dale Corta la tuya, Betsy Yo cortándole un pedazo de estos me hechos Ah, bueno, yo me he hecho pedazos Dale Pero ese plato déjaselo a Betsy ¡Lo blanco! ¡Lo blanco! Dale así, Betsy, ande así Ándale así Fija, tú también agarras un pedazo Fija Yo también agarré un pedazo Sí Bueno, pues qué Cuidado con tu manita ¿Quieres que le salga? Ah, ya le cortó Cuidado con tu mano Quita la mano De abajo La otra mano, quítala Esa, quítala ¿La corta yo? No Ok A ver, ayúdala ¿De aquí? ¿De dónde aquí? Sí, pues quiera el azúcar El azúcar ¡Ah, tita duro! Pues quiera un pedazo ¿Ese es este o? A ver, pasa del plato de plástico Ahí está agarrando el plástico Ahí está agarrando el plástico No, este no quiere Ese es el que quiere ¿Pero todavía no está cortado o sí? A ver, agarra ¿Está cortado? No, no está cortado No, no lo cortó No, no lo cortó No, no lo cortó No lo cortó No lo cortó No lo cortó Ajá Pensé que lo había cortado Es que no le gustan los No, ahora voy a ir entonces Que no le eches dulce Los frutos Ah, pues mira, ya sale Chile Ahí lo quiero Ahí está Ahora sí, mami Ponle aquí Ese se va a quedar al final Ya se apoyó Yo lo agarro A ver Mira Chile Cortale Diego A ver Corta tu pedazo Ah, no, yo no juego Ah, no, tú cuál no juego Mira, mira Ahí va el niño Ya diría Que este de acá ¿Eres niño Dios? Pero lo quiero acá Pero acá va a salir Y acá no Ándale Pero como estoy diciendo Acá va a salir Si no ha salido en todo eso Sí te va a salir Entonces de este lado Sí, sí te va a salir Y porque yo Tú ven y no me decís No le tengas miedo A la bendición ¿Qué bendición? Sí, agárralo Tú agárralo Tú córtale ahí Acabo que nada más Hacemos nueve Ya no voy a juzgar Yo ya tengo Esa es la chuta que se agarró Ay, también Yo no me agarre tan grande A mi abuelita Me falta mi abuelita Sí, le salió pan Salió pan A ver Este, la verdad yo quiero No quiero este cacho Le salió pan No quiero este cacho Quiero nada más esto Sí, pues Corta el que tú quieras Yo sé que acá Acá no va a salir Ya, ya, hombre No me hagas tanto emoción Yo lo sé ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Sí Mira No está, no está Vamos a dejar los chiles a uno No se vayan a comer al niño Dios ¿Eh? Los chiles Con tan de no cooperar con los chiles Que ahorita aquí está en medio Aquí así Y ahorita me manda mensaje Gaby Se me olvidó meter los niños Es que nada más trae cuatro Sí Ojo Ojo Están bien en separados ¿Falto yo y mi papá? Mi abuelita también ¿Faltas tú, papá? Mi otra abuelita Invítame otra abuelita Está enfrente Ah, de veras Llévala a tu abuelita, Víctor Ahorita me la cortas Y me la llevo Ahora te fijas Si hay plato desechable Porque se va a ir Lo deja ir ahorita Tienes que ya se fue Deja, veo ¿Le doy este? No, no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 No You are, I love you You are, me smile You are, you are, you are You are, you are Come on, come on I will give you back I want to give you You are loving while I'm here to pay I'm loving but I'll be safe I never want to be safe I want it that way Tell me why I'm nothing but a fear Tell me why Mirada vacía Mi cumbre de huir Mi forma de amar Siempre a media Siempre loca Siempre a mi cuerpo Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches Que pasé contigo La luna nos unió Ni tú, ni yo Fuimos solas Las mil y una noches Que pasé Contigo La luna nos unió Ni tú, ni yo Una noche Supe Super Si On La luna nos unió Cuál word ¿Tienes que ganarle? Y tú y yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé Contigo ¡Bravo! 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 Peque reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en mí ¿Me canta con él? Se ha unido Esta es locura Y yo te abrazé Que respiras Sueño Con tu sonrisa Te beso Muy despacio Y las mejillas Necesito ver Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Y voy y respiro Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo soy malo cantando Tú no ves el reloj Hay taxis hasta las 4 de la mañana Te quiero, te quiero Te sale el mar Con todos menos conmigo No me ganes jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Y vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y pierdes el otro Con todos menos conmigo Qué sorte de un sueño Más de un sueño Qué rico Waco será mis ochis Soy un hombre de negocios Tío, tío, tío Presta A gustar que no te cuesta Mejor que me hagas preguntas lo que hago para que el sol es que el tiempo muestra la colada la victoria está pesada, con helados y chateados todo el mundo me llama como el agua no ha saltado como el fuego las calentas, algo fresco está poniendo que la tierra nos entierro, cada fierro, cargó fierros biche perro, pala, si me va, el campo en el saltea listas pa' que es cada vez la victoria está poniendo la rosca aquí entera mi vida ya es un martillo, me parece ser mi martillo, es decir mi vida ya es un martillo, es decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!